En este vídeo del curso de Google Sheets vamos a ver las tablas dinámicas. Este tipo de tablas ya las vimos en el curso básico pero lo hicimos a través de ejemplos sencillos utilizando una única fila. Ahora en este caso lo haremos agrupando las filas en varios niveles para poder filtrar todavía más esa información. Si no has visto todavía el vídeo de tablas dinámicas del curso básico te dejaré un enlace en la descripción para que lo puedas ver ya que es muy recomendable que veas antes ese vídeo para poder entender completamente el que vamos a ver ahora. Bien tengo abierta ya una hoja de cálculo en la que hemos estado trabajando en otros vídeos en la cual tenemos las mil ciudades más pobladas de España ordenadas por población. En el vídeo del curso básico de tablas dinámicas ya generamos una tabla donde a partir del municipio generamos una serie de datos pero ahora lo que vamos a hacer es generar esa misma tabla pero agrupando todos los datos en comunidades autónomas provincias y finalmente ciudades. Bien para ello nos colocaremos en la hoja ordenar y vamos a crear una nueva tabla dinámica. Os recuerdo que para generar una tabla dinámica únicamente nos deberíamos colocar en cualquier celda de la hoja ir a datos y tabla dinámica. Automáticamente me va a recoger el intervalo de datos a partir de la celda donde yo estaba situado. Se pondrá a analizar alrededor de esa celda y cuando note que no hay datos dejará de seleccionar. En este caso de la hoja ordenar me ha seleccionado las celdas desde la A1 hasta la H1001. Como realmente tenemos datos desde la columna A hasta la columna H y también hay datos en las 1001 primeras filas ya que hay mil ciudades y la fila del encabezado el intervalo de datos sería correcto. En la parte inferior debemos decidir si lo queremos insertar en una nueva hoja o en la actual. En mi caso voy a poner nueva hoja y crear. De modo que se me ha generado una nueva tabla dinámica. Si nos fijamos en la parte inferior tenemos una hoja nueva que pone tabla dinámica 10. Si quisiéramos cambiar el nombre únicamente deberíamos hacer doble clic sobre el nombre y editarlo. Voy a poner tabla dinámica avanzada. Bien y ahora lo que vamos a hacer es agrupar los datos de las ciudades en primer lugar por comunidades autónomas. Entonces para ello debemos ir a filas y en añadir vamos a seleccionar comunidad autónoma. Con esto lo que conseguimos es que me agrupe los datos de las comunidades autónomas de la hoja ordenar que es esta de aquí. Y ahora una vez tengamos las comunidades autónomas vamos a indicarle qué valores queremos. En este caso vamos a seleccionar la población. Entonces vamos a ir a valores y en añadir vamos a poner población. Y una vez me aparezca la población podemos decidir qué criterio queremos poner. Si la suma de las poblaciones de todas las ciudades, la media, el máximo, el mínimo, etcétera. Yo en este caso voy a seleccionar la suma. Esto lo que me va a representar es la suma de todos los habitantes de todas las ciudades de cada comunidad autónoma. Es decir, en Andalucía en total hay 7 millones de habitantes. En Canarias 1.885.000, etcétera. Bien, en el otro vídeo de tablas dinámicas lo único que hacíamos era añadir valores o filtros, pero no habíamos añadido más filas a lo que es la tabla dinámica. Ahora en este caso yo lo que voy a hacer es, aparte de agrupar por comunidades autónomas, voy a agrupar también por provincias. Entonces lo que voy a hacer es añadir una nueva fila. Haré clic en añadir y vamos a poner provincia. Fijaros qué ha sucedido aquí. Ahora lo que tenemos son dos niveles. Tenemos cada una de las comunidades autónomas con cada una de sus provincias y además lo que hace es obtenerme la suma de la población de cada provincia. Para que se vea todo un poco mejor voy a seleccionar las tres columnas. Yo recuerdo que si ahora me coloco en la línea que divide cualquiera de las columnas seleccionadas, el cursor pasa a ser dos flechas. Si hago doble clic, lo que hará será ajustarme el tamaño de las columnas al contenido. Bien, como he dicho, aquí tenemos cada una de las comunidades autónomas con su provincia y a la derecha la suma de la población de esa provincia. Además, luego bajo tenemos el total de la comunidad autónoma. Yo podría agrupar o desagrupar cada una de las comunidades autónomas haciendo clic con el botón derecho, en el menos que hay aquí, y podría ocultar únicamente la comunidad autónoma de Andalucía o ocultar todas las comunidades autónomas. Si hago clic aquí en ocultar todo, me aparecerán cada una de las comunidades autónomas y en el momento que yo haga clic en cualquiera de ellas, por ejemplo, comunidad valenciana, me aparecerán cada una de las provincias. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es añadir un nivel más. Además de la provincia, vamos a poner también el nombre de la ciudad. Entonces, vamos a ir de nuevo a filas y en añadir pondremos municipio. Fijaros que ahora tenemos tres niveles, comunidad autónoma, provincia y municipio. Si me voy ahora a comunidad valenciana, fijaros que ahora me aparece provincia de Alicante y a continuación cada una de las ciudades de la provincia de Alicante con su población. Al igual que antes, yo podría con el botón derecho, aquí en el menos, ocultar únicamente provincia de Alicante o todas las provincias de la comunidad valenciana. Si hago clic aquí, me ocultará todas las provincias y yo únicamente deberé hacer clic en la provincia que quiera ver. Por ejemplo, si me voy a Castellón ahora, veré todos los municipios de Castellón con su población a la derecha. Además, bajo de todo, siempre tendré el total de cada una de las provincias. Y hay que tener en cuenta el orden en el que se está agrupando. Por ejemplo, si yo ahora el municipio lo subo arriba, los datos van a cambiar porque ahora me agrupará por comunidades autónomas y luego por municipios. Por lo tanto, ahora si yo voy, por ejemplo, a Aragón, lo que voy a tener es de Aragón todos los municipios y a continuación medida de qué provincia es. Pero ya no me lo está agrupando porque no hay varios municipios con el mismo nombre. Entonces, tal y como está ahora, no tendría sentido. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar por comunidad autónoma y luego por provincia, ya que habrá varios municipios con la misma provincia. ¿De acuerdo? Es muy importante tener en cuenta el orden a la hora de agrupar. Bien, y ya para terminar vamos a añadir un filtro. Imaginad que ahora yo únicamente quiero los datos de las poblaciones, de los municipios, que empiezan por la letra A. Pues me iría a filtros, añadiría un filtro. Como lo que voy a tener en cuenta es el nombre del municipio, deberá hacer clic en municipio. A continuación, haremos clic aquí en el estado y vamos a decirle que me filtre por condición. Dentro de las condiciones tenemos una variedad muy grande y en este caso lo que vamos a indicarle es que el texto comienza por, es decir, por qué letra va a empezar ese municipio. Aquí en valor o fórmula deberíamos poner la cadena de caracteres que queramos, en este caso únicamente la letra A y aceptar. Ahora lo que ha hecho es sumarme las poblaciones de cada comunidad autónoma, pero teniendo únicamente en cuenta los municipios que empiezan por la letra A. Esto lo puedo comprobar rápidamente. Si ahora, por ejemplo, abro Andalucía, me voy a cualquier provincia, por ejemplo Córdoba, y únicamente me aparecen dos municipios y los dos empiezan por A. Si me voy a Jaén, lo mismo, únicamente voy a tener municipios que empiezan por A. Y al igual que lo he hecho en Andalucía, lo puedo hacer en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, si me voy a la comunidad valenciana y a Valencia, únicamente voy a encontrar municipios que empiezan por la letra A. Del mismo modo podría añadir todavía más filtros. Por ejemplo, quiero que, además de que empiecen por la letra A, tengan más de 50.000 habitantes. Os haría clic en añadir. En este caso, como lo que quiero comprobar es la población, voy a ir a la fila de población. De nuevo, seleccionaremos un filtrado por condición y en este caso voy a poner mayor o igual que, y aquí el valor que queramos, 50.000 habitantes. Y aceptar. Fijaros que me ha reducido ahora mucho los casos porque en algunas comunidades autónomas o en algunas provincias no van a haber municipios que empiecen por la letra A y además tengan más de 50.000 habitantes. Vamos a ir, por ejemplo, a Andalucía y únicamente me aparecen ahora tres provincias. Estas tres provincias serán las únicas que tendrán ciudades que empiezan por la letra A y además tienen más de 50.000 habitantes. Si hago clic en el más, podré comprobar que se cumple. En la provincia de Almería únicamente tenemos el municipio de Almería y tiene 198.000 habitantes. Si me voy ahora a Cádiz, tendré Algeciras con 121.000 habitantes. Si me voy a Sevilla, tendré Alcalá de Guadaira que tiene 75.000. Y así en cada una de las comunidades. Si me voy ahora a Madrid, lo mismo. Aquí en Madrid, en este caso, hay cinco ciudades que empiezan por la letra A y tienen más de 50.000 habitantes. ¿De acuerdo? Y en la comunidad valenciana igual. Si me voy a Alicante, aquí en este caso hay dos, Alicante y Alcoy, y ambas tienen más de 50.000 habitantes. ¿De acuerdo? Voy a quitar los filtros y vamos a ver un último caso. Voy a quitar tanto el filtro de que empiecen por la letra A como el filtro de la población. Y nada, como he dicho antes, lo más importante cuando tengamos que agrupar en varias filas es tener en cuenta el orden en el que vamos a agrupar. Aquí incluso podríamos añadir otro nivel porque tenemos comunidades autónomas, provincias, municipios y además tenemos comarcas. Aquí, si yo ahora añadiera la comarca, debería tener en cuenta una cosa. Y es que yo no puedo poner después del municipio la comarca, ya que habrá municipios que tienen la misma comarca. Entonces, si lo tengo de este modo, al tener primero el municipio, lo que voy a tener ya es una única fila por cada municipio y me indicará a qué comarca pertenece. Fijaros, si ahora me voy a Andalucía, aquí me aparecerían cada una de las provincias de Andalucía y en el momento que haga clic en cualquiera de ellas, por ejemplo en Cádiz, me aparecerán municipios y luego comarcas. No tendría sentido. Sin embargo, si yo subo la comarca arriba, ya me aparecerían de cada una de las comarcas los municipios que hay aquí. Del mismo modo que he hecho antes, si lo oculto todo, aquí podré ver en cada una de las comarcas los municipios que hay. Por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra. Aquí, en este caso, muchas de las comarcas únicamente tienen un municipio dentro de dos mil más poblados, pero si, por ejemplo, me voy a Málaga y me voy, por ejemplo, a toda la costa del Sol Occidental, aquí, en esta comarca, ya tengo varias ciudades. Como podéis comprobar, tenemos comida autónoma, provincia, comarca y, finalmente, municipios. Y nada, con esto terminamos con el vídeo de tablas dinámicas en Google Sheets.